Dame luz, dame luz para continuar, que ya viví así, y no quiero más oscuridad. Dame luz, dame luz para continuar, que ya viví así, y no quiero más oscuridad. Yo andaba solo triste y ciego, no podía ver, la vida me pasaba la voz, no la podía defender. Dame luz, dame luz para continuar, que ya viví así, y no quiero más oscuridad. Dame luz, dame luz para continuar, que ya viví así, y no quiero más oscuridad. ¿Y a poco se diría si me diría, que alguna cosa iba a suceder? No sé de corte y recente, y el respeto y apri para volverte a ver. Yo andaba solo triste y ciego, que ya viví así, y no quiero más oscuridad. Dame luz, dame luz para continuar, que ya viví así, y no quiero más oscuridad. Dame luz, dame luz para continuar, que ya viví así, y no quiero más oscuridad. Dame luz, dame luz para continuar, que ya viví así, y no quiero más oscuridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias por la onda! ¡Por primera vez que vuelva!